La historia de la derecha, de la extrema derecha, representada en Adrián Oliva, que muestra que cuando buscas aliados precisamente entre la derecha, es la derecha no más la que termina ganando. El caso de la candidatura de Pablo Canero, que nunca ha representado, ni mucho menos, a una base masista o una base de organizaciones sociales, pues ponerlo como candidato, una especie de injerto, ha llevado a estos resultados. La extrema derecha ha ganado el Tarija y eso era algo imprevisible. Creo que en una evaluación que hicimos sobre la primera vuelta, sobre las elecciones del 29 de marzo, habíamos indicado que justamente podía pronosticarse una victoria de la derecha en Tarija. Por tanto, aquello no es novedad. Sin embargo, lo que ocurre en Beni, sí parece que tiene elementos novedosos. Y para conocer lo que está ocurriendo en Beni, ¿qué significa exactamente estos resultados que se están dando? Bueno, este probable triunfo de Ferrier, del MAS, un candidato del MAS, en la segunda vuelta, para saber si es que eso podría ser calificado como una victoria de izquierdas en el Beni, hemos invitado a una compañera que es Tania Melgaz, ella es licenciada en Ciencias Históricas, que estudió en la Patrícia Yolomumba, en la antigua Unión Soviética. Siempre ha tenido una militancia de izquierdas en el Partido Comunista. Y es una compañera que hasta hace poco fue senadora por el movimiento al socialismo del Beni. Fue senadora, sobre todo la gestión legislativa que la tuvo que cumplir. Actualmente está trabajando en la Comisión de Investigación sobre los Procesos de Privatización en los gobiernos neoliberales. Es consultora técnica en esta comisión. Es una compañera que antes de ocupar cargos públicos fue asesora de organizaciones indígenas en el Beni, siempre vinculada a movimientos sociales en ese departamento. Ella es veniana. Por tanto, consideramos que Tania es la persona idónea para hablarnos de esta realidad política, esta situación política que se está dando en Beni. Entonces, muchas gracias Tania. Gracias a ti. Es la segunda vez que viene a la escuela. Antes estuvo compartiendo con nosotros también sobre otro tema. Y hoy le hemos invitado para hablar, para disertar sobre este tema. Y seguramente luego un debate con quienes están participando esta noche acá en la escuela. Le hemos pedido al compañero Ismael Mollo, que siempre participa en las sesiones de la escuela, que esta noche le dirija la sesión de debate. Entonces, sin más preámbulos, compañeros, le damos la palabra a la compañera Tania Mellano. Gracias. Gracias. Voy a empezar contándole algo que siempre ocurre en el Beni. y que todos recuerdan de su niñez. Todos tienen historias similares. Mi madre me decía que en su casa hacían pan. Tenían su horno. Y cuando llegó una de esas inundaciones grandes, empezaron a bogar en el agua de la inundación dentro de la casa, empezaron a bogar todos los bizcochos y los panes que los muchachos habían quemado al hacer el pan. Y eso siempre pasa. Todas las desgracias, las pobredumbres, las miserias, las cochineras, las macanas que hacemos todos en nuestras casas y en nuestras comunidades, en tiempos normales, empiezan a flotar en la inundación. Y entonces se descubre todo lo malo que hicimos. Y yo creo que la historia del Beni ha sido, hay algo recurrente. No solo es esta élite que ha venido gobernando siempre, luego les voy a explicar rápidamente, sino además la ausencia del Estado. Una ausencia permanente en todos los planos del Estado. Cuando empecé a trabajar con pueblos indígenas, en los años 80, era bien chistoso cómo ellos dibujaban a Bolivia, lo que ellos entendían de Bolivia, cómo ellos mostraban al Estado. Y el Estado era el cura, el profesor, el paco que alguna vez aparecía por las comunidades, y se acabó el cuento. Y Bolivia también era una cosa que no se tenía nada parecido al mapa de Bolivia, para nada, porque era muy poco lo que se sabía. Yo creo que, a partir del proceso preconstituyente, empezó Bolivia a conocerse. y pienso de que el Beni es uno de los departamentos, el pueblo veniano es uno de los departamentos, que más ganó desde el proceso constituyente. porque empezó a conocer al Estado boliviano, al pueblo boliviano, habíamos sido iguales, habíamos tenido los mismos problemas, había algunas diferencias, pero en general habíamos sido similares, etc. Y una de las grandes historias de este Estado plurinacional que se construye desde mucho antes, pero que para el Beni es importante, sobre todo el proceso preconstituyente, es eso, que empezamos a entendernos, a sentirnos como parte de algo, y por tanto a, por primera vez, a exigir una presencia, y a esperar una presencia, y a desear una presencia, y a sospechar que quienes nos habían gobernado no nos habían atendido en absoluto, que sí Bolivia tenía otros gobernantes que lo habían hecho, que sí había plata en el país, y que no teníamos por qué, vivir las miserias y el abandono que ha vivido toda la vida el pueblo venezolano. Y pienso que la última inundación fue muy interesante porque sacó todos los bizcochos quemados, de todos los hornos, sacó todas las porquerías, la gente lo vio desnudo, el pueblo lo vio desnudo, nuestro gobernante, en su incapacidad, en su insensibilidad, y vio un Estado permanentemente, en todos los lugares, haciendo lo que la gente quería que hagan. No se puede entender lo que está pasando en el Beni, si no se mira desde todos esos ángulos, porque no es necesariamente que exista un incremento, un desarrollo de la conciencia política, de clase, o hacia el cambio, no es necesariamente eso. Es también, porque hay un voto militante, un voto orgánico, muy fuerte, que se repite desde el 2005, permanentemente ganando en los mismos lugares, en los lugares con mayor presencia indígena, campesina, popular, que no son las localidades urbanas más grandes, porque a partir de la revolución y del inicio del Estado nacionalista, el Beni se fue haciendo cada vez más urbano. Esas localidades urbanas no son nuestros fuertes, nuestros fuertes son las localidades pequeñas, pobladas principalmente por indígenas, campesinos, sectores populares, donde siempre hemos ganado. Desde el 2005 venimos repitiendo nuestra historia en todos esos lugares, todo lo que es Mojo, San Andrés, San Javier, Balivian, lugares pequeños de otras partes, Marbanos, y en las localidades que concentran la mayor cantidad de población domina siempre la derecha. Son las localidades grandes como Trinidad, Fidel Alta, Guayará, pero poco a poco desde el 2005 ha ido revirtiéndose esa situación. El 2005 es un momento importante ligado a la Constitución. Yo pienso que este proceso constituyente la aprobación de la Constitución marcan para el BEMI un momento importantísimo de creer en que otra cosa es posible, de sentirse parte de algo. Y eso se va viendo en todas las elecciones que han habido y referéndum que han habido después de el referéndum por la aprobación de la Constitución y la aprobación del estatuto autonómico que impulsó la actual élite opositora al proceso en el BEMI y que confundió que proceso en el que no participó ninguna de las organizaciones populares indígenas ni campesinas ni académicas solamente lo hicieron entre ellos y en lugares cerrados y ya para el referéndum lo que preguntaron fue si querían autonomía para el BEMI no si aprobaran aprobaban el estatuto concreto escrito por ellos nadie lo conocía sino si querían autonomía y obviamente la gente quería autonomía porque habíamos tenido siempre un estado centralista que decidía lo que tenía que hacerse en el BEMI y lo que no tenía que hacerse en el BEMI decidía cuándo llegar y cuándo no llegar cómo hacer las cosas etcétera y por eso se lo veía como al principal al principal culpable del atraso y la miseria no a las élites sino al Estado a ese Estado con esas características y es que en el BEMI ningún Estado modificó absolutamente nada la colonia primero luego el Estado republicano oligarca en su versión liberado conservadora igualito el Estado nacionalista lo mismo el Estado neoliberal lo mismo y entramos al Estado plurinacional con la misma estructura con el mismo sistema de ordenación con los mismos niveles de atraso de dependencia etcétera etcétera con los mismos regímenes de explotación semiservil de la fuerza de trabajo y un grupito de élites carayanas o sea blancas muy desligadas del pueblo manejando la economía concentrando la tierra el aprovechamiento y uso de recursos naturales y a partir del uso de los bienes públicos empiezan a generar sus clases subalternas y la diversidad de aliados y toda la ayuda que han estado teniendo en un departamento donde no hay fuentes de empleo donde no hay fuentes de ingreso donde todas las iniciativas productivas de desarrollo económica se van al diablo se quebran en el camino por la ausencia de un estado que pueda facilitar las condiciones para que las iniciativas puedan resultar campesinos pequeños medianos grandes empresarios indígenas todos mujeres han impulsado diversas alternativas y las alternativas nunca han logrado salir a flote no solo por la ausencia de caminos por la ausencia de puertos por la falta de remuneramiento de los ríos para el transporte y la comunicación por la falta de tecnología de maquinaria de aserraderos etcétera 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 y de capital y de inversión entonces es muy fácil ligar el atraso y la marginalidad al estado es muy fácil ligar y es por eso que yo creo que no es que necesariamente ha habido un rechazo al patronazgo y una intención consciente de liberación de los patrones sino una desesperada pedido de auxilio a un estado que empiezan a verlo como diferente que empiezan a verlo como el que podría ayudarnos a salir de la situación en la que hemos vivido toda nuestra historia y eso da un poco de temor eso da un poco de temor porque en esa en esa necesidad del pueblo de las mayorías poblacionales de poder generar el cambio que se necesita para sobrevivir para tener de qué trabajar necesitamos un estado eficiente un estado capaz un estado que pueda interpretar las visiones de desarrollo y las expectativas que tiene cada uno de los sectores y a veces son visiones y expectativas un tanto encontradas un tanto contradictorias no es lo mismo lo que piensan los campesinos y las comunidades interculturales o las indígenas tienen incluso entre los mismos pueblos y comunidades indígenas tienen grandísimas diferencias no solo porque son pueblos diferentes sino por la época el grado de inserción en el mercado la cercanía o lejanía con las ciudades el tipo de ecosistema y recursos naturales a los que acceden el grado de desarticulación de sus poblaciones hay pueblos en los que ya solo encontramos unos cuantos viejos y la juventud está en las ciudades entonces el BNI ha cambiado muchísimo desde el 2005 hasta ahora a favor de unas posibilidades de cambio y pienso que las conceptivas victorias electorales que hemos ido teniendo reflejan eso hasta los años 90 más o menos desde la época más ligado a la guerra del Chaco diría yo en el BNI surge un movimiento muy fuerte de izquierda se difunde el marxismo se crean partidos de izquierda desde entonces el BNI siempre tuvo por lo menos uno o dos diputados que eran de izquierda siempre tuvo pero nunca más de dos y era casi como un número exacto que siempre había ¿no? Eramos como 990 y en la siguiente 990 y así ¿no? como que no había un avance era un sector de partidos de izquierda más ligado a las poblaciones empobrecidas de las ciudades que del campo a las clases medias intelectuales juveniles estudiantiles así surge pero no estaba ligado a un movimiento social fuerte porque no existía el modelo económico que ha existido en el BNI desde antes desde la colonia hasta ahora ha sido un modelo que ha generado sectores sociales muy débiles y muy dispersos entonces el MNR no pudo articular al campesinado porque la mayoría del campesinado entre comillas campesinado eran comunarios comunarios indígenas y a quienes los diferentes estados los habían de alguna forma quitado o negado la propiedad colectiva y por eso a la fuerza se transformaban en parceleros pero ellos igual construían y armaban sus comunidades uniendo parcelas igual armaban sus organizaciones y sus gobiernos comunales entonces el MNR no pudo moverse en el sector del campesinado también se movió en otros sectores sociales y a partir de los en el gobierno en el estado neoliberal es cuando coincide con la crisis de la ganadería crisis del modelo tecnológico expansivo de la ganadería y empieza el boom de la madera de la madera de narcotráfico del 70 hacia adelante y es ahí donde empieza a surgir movimientos sociales fuertes como el indígena que articula el movimiento indígena tiene esa ventaja en el BEM que en esa época logró articular al movimiento popular porque logró articular a la clase media a los universitarios coinciden en la época del modelo del estado también neoliberal que difunde y pretende privatizar la educación las universidades el sistema de pensiones etc. y entonces hay un momento interesante en el que se articulan diferentes sectores sociales y es a partir de ese escenario y de ese panorama importante de fortalecimiento de movimientos sociales que empieza a gestarse en el BEM y también la presencia del movimiento al socialismo en 2005 es la primera historia del movimiento al socialismo en el BEM en aquella oportunidad tuvimos eso era artísimo pero ahora nos parece una miseria ganamos solamente en Mojo solamente en el municipio o provincia de Mojo ganamos esa vez nada más el resto de los 18 municipios son 19 eran de la derecha y la derecha se turnaba con dos partidos principales ADN y MNR luego ADN se recicló en varias otras otros nombres como primero el BEM ahora están con ¿cómo se llama? los verdes los verdes entonces él ocurrió siempre reciclándose pero básicamente era un sistema en que las élites y los grupos de poder utilizaban esos dos partidos turnándose porque al final eran las mismas familias los mismos grupos de poder los que manejaban y se turnaban las élites dada la configuración del espacio en el BEM que está bastante desarticulado yo me acuerdo los años yo estudié en Cochabamba y salí en 75 y yo en Cochabamba recién conocí gente de Reyes gente de Rurre gente de Zambor yo era de Trinidad los años 70 los venianos no nos conocíamos entre nosotros porque era súper difícil podernos comunicar ni siquiera entre nosotros entonces fíjense ustedes que cómo se ha cambiado al punto que ahora el ser veniano no es solamente un sentimiento hasta los años 70 80 incluso más el ser veniano era un simple sentimiento que uno no sabía por qué mierda se sentía veniano si no tenía nada no tenía nada era un sentimiento nada más no había un estado no había un gobernante no había nada realmente era un amor tan grande por esa miseria y ese abandono que que uno se sentía veniano entonces yo creo que desde los años estos últimos años ha sido un cambio muy muy fuerte y muy intenso en el veneno de conocernos entre nosotros con el resto boliviano de entender que hay otras alternativas ¿no? un nuevo estado con nuevas posibilidades de aceptarnos entre nosotros o sea lo que ha vivido el veneno desde el 2004 2005 hasta ahora ha sido intenso no ha generado una conciencia de clase ideológica contra el patronazgo etcétera pero sí un sentimiento muy fuerte de rechazo no de rechazo de de desconfianza por primera vez el pueblo sabe que le mienten sabe que no están haciendo lo que tienen que hacer lo que deberían haber hecho sabe que a contraposición de eso hay un estado que está presente un estado que va un estado que intenta ¿no? la los grupos de poder han estado manejando todos estos años el discurso racista el discurso regionalista que ha generado digamos mentalidad que ha que se ha afianzado en mucho en unas grandes mayorías poblacionales pero que poco a poco se ha ido derrumbando al mostrar la otra carga ¿no? entonces yo creo que el 2005 tuvimos solamente una victoria en Mojos el 2009 y el 2010 tuvimos el 31 ¿cuánto? del 2005 al 2010 ha habido un cambio bastante grande entre haber ganado solamente en un municipio y el 2009 o 10 haber ganado en ocho municipios el 2005 en uno y el 2009 en ocho municipios si ustedes quieren ver datos en cuestión a números ya del 2010 al 2015 tenemos otra situación interesantísima en la que se mantiene nuestra victoria en esas localidades en esos municipios donde siempre hemos ganado pero pasamos del 37.7% al 50.2% ahorita hemos estado en 2005 nos transformamos en la segunda fuerza y de a poco estamos llegando a la primera fuerza tiene pies cortos esta victoria tiene pies cortos tiene raíces débiles porque dependen de de que tan de que tan que tan bien respondamos a las necesidades y las aspiraciones del pueblo veniano como gobernación si es que no nos siguen anulando mesas porque hay la intención de anular mesas donde hemos ganado tenemos más de mil votos hasta ahorita de diferencia y sin tomar en cuenta dos que no las tenemos contabilizadas pero que no no son más de 120 de 120 habilitados o sea que no hay por donde nos puedan superar es una miseria mil votos pero un pueblo desde la colonia hasta ahora totalmente dependiente sin sin una posibilidad de de tener una libertad económica y vivir permanentemente bajo esos regímenes semicerviles y también con el control de las mismas élites en las instituciones que son los únicos lugares donde hay fuentes de empleo porque la economía hace más de 35 40 años está paralizada más las inundaciones que fueron realmente tremendas entonces esa expectativa que tiene nuestro pueblo y aquellos que lograron desafiar al patrón desafiar desafiar a los que siempre gobernaron a los que a los que por religión y por y por familia y por identidad debían seguir gobernando porque ese es el mensaje somos menianos aquí no tienen que ganar los masistas porque no son menianos porque son collas porque son indios etcétera etcétera entonces ese discursito ¿no? que aparenta ser de un hermano ¿no? hacia un humilde se ha desenmascarado yo creo que nuestro pueblo va avanzando pero entre medio de ese avance de manera pragmática se ha venido haciendo también desde el 2005 hasta ahora una serie de incorporaciones de personalidades bastante oscuras que provienen principalmente del MNR que en el Beni era un partido suficientemente fuerte que pretende revivir que pretende pararse y hemos estado insertando sectores de eso que podrían tener y esa es nuestra preocupación también podrían tener intenciones de manejar el proceso en el Beni hacia mantener el régimen semiservil el modelo económico y de poder que rige en el Beni desde siempre ¿no? y que no y que no y que no obstaculice a un verdadero cambio entonces el trabajo que hay por delante es muy grande esta victoria que nos está dando el pueblo veniano con mucha dificultad con con mucha timidez es una oportunidad importante para nosotros como estado como revolucionarios como movimiento al socialismo como movimientos sociales poder cambiar las estructuras económicas irnos al fondo ¿no? lo que va a ser muy difícil si estamos y si tenemos una diversidad de aliados que no tienen esa intención entonces lo que se nos viene por delante es un trabajo muy duro en el que se requiere un trabajo con las organizaciones con las comunidades con la gente para fortalecer la capacidad de control para que nuestros pueblos y nuestras organizaciones sean las que manejen el timón de este proceso en el Beni y no resulte que los de siempre camuflados entre nosotros dirijan el proceso en el Beni ¿no? tenemos como les digo un pacto de unidad entre diversos sectores populares también en el Beni que es lo que logra el voto militante el voto orgánico que se mantiene desde el 2005 hasta ahora pero el hecho de la existencia de ese voto militante y de ese pacto de unidad no quiere decir tampoco que sean organizaciones y pactos monolíticos desde el punto de vista político ideológico y organizativo tienen muchísimas debilidades no hay una sola organización movimiento social en el Beni que no esté fracturado que no esté desgritado que no tenga problemas al fin y al cabo lo que los aglutina es más que todo esa esa luz que permite verse desde lejos en lo que es el estado plurinacional y lo que es el gobierno nacional ¿no? eso no debe ser suficiente para un proceso de un departamento hay mucho que hacer allá porque son los actores concretos que viven en los mismos lugares los que tienen que hacer el cambio y hoy por hoy el ánimo y la inversión los problemas que se resuelven las estructuras que se arman son más desde arriba que desde abajo ¿no? son más desde estos niveles nacionales que desde el mismo departamento o la misma localidad y eso expresa la debilidad de nuestras organizaciones de sus estructuras de sus niveles de conciencia política y ideológica que de mantenerse así no es sostenible un proceso de cambio en el BEMI ni tampoco es sostenible una dirección administrativa de una gestión de gobierno que realmente cambie que realmente responda a las aspiraciones y expectativas de los venianos y del Estado de la Nación de dos en dos y más frecuentes inundaciones catastróficas también otro factor más que ha motivado que ha generado el vaciamiento de las de las estancias ganaderas de trabajadores hay una cantidad creciente desde los años 60 hasta ahora de familias de peones de estancias que votados de las estancias llegan a las a las ciudades uno ve en los barrios marginales en Trinidad por ejemplo que es la ciudad más grande en la zona de la sabana de la pampa y una gran mayoría de esas familias provienen de familias que antes trabajaban en las estancias ganaderas son es un elemento importantísimo esa crisis de la ganadería y las catástrofes naturales que han también agobiado a la ganadería porque esa cantidad de peores de estancias no se han liberado del patronazgo por una cuestión ideológica política o económica sino porque los han votado a la caixa pero es un sector social importantísimo que es el colchón en las ciudades que los van a ver de albañiles los van a ver de mototaxistas o sea aprovechando cuanto empleo esporádico temporal existen y son familias de hombres y de mujeres en muchos casos familias destruidas porque las mujeres y los hombres se separan para buscar trabajo en otros lados porque Trinidad no tiene fuentes de empleo entonces todo ese sistema ganadero que fue destruyéndose por la misma ganadería extensiva que ellos tenían caparaban montones de tierra para unas cuantas vacas y con unas cuantas familias de peones manejaban ese ato entonces ese despido de los trabajadores también es un enriquecimiento a los sectores populares en las grandes ciudades de Peña ha ayudado muchísimo por otro lado hay otro elemento interesante que he estado escuchando mencionar reiteradas veces por diversos compañeros y amigos es el tema de que los peores de estancia en la zona de la llanura los que aún siguen en las estancias han empezado a reclamar sus derechos ya ya se ha difundido la existencia la obligación de que los contratos de trabajo sean escritos de que de que de que si si lo contratan al hombre no tiene por qué trabajar la mujer porque si la mujer y los hijos también trabajan deberían estar contratados y tener también su sueldo ya ya se ha difundido el derecho de y la obligación de exigir un salario monetario y no el producto ¿no? porque de esa era la forma en que sujetaban a la fuerza de trabajo el tema de los habilitos ¿no? entonces ese tipo de ese tipo de información que hemos estado difundiendo como Estado que los otros sectores también populares han estado difundiendo ha hecho que los peores también ahora reclamen eso ahora ya no es ya no es fácil que un estanciero continúe habilitando continúe haciendo contratos verdales haga trabajar a toda la familia por el sueldo del marido o sea ya eso se está parando ¿no? y se está parando no porque tengamos una dirección del trabajo fuerte ¿no? no sé por qué razón las direcciones del trabajo en zonas así tan semicerviles más bien se les presta poca atención y casi como que se pone a los a los que están de ociosos por ahí no los tienen cargo y no tienen nada que hacer andate a la dirección del trabajo ¿no? cuando es en los lugares más importantes ¿no es cierto? en una zona así con esos regímenes tan feudales es cabalmente las direcciones más importantes donde deberían estar nuestros compañeros y compañeras más valiosos ahí peleando ¿no? brazo a brazo con los trabajadores de estancia con los trabajadores de aserradero ¿no? con las trabajadoras del hogar etc. y eso no ocurre pero sí ha habido un despertar ¿no? de esos sectores y eso también tiene que ver con esa transmisión esa transmisión si se quiere oral esa circulación de la información porque al encontrarnos todos con sectores y movimientos sociales de otros departamentos se aprende se escucha se ven nuevas realidades ¿no? entonces ha sido importantísimo también esa situación ¿no?